Para Jorge García Sánchez nunca han existido los límites y la prueba fehaciente de su perseverancia está en este diploma que obtuvo en la más reciente ceremonia de graduación de la Universidad del Magdalena. Yo desde hace aproximadamente 8 meses vengo presentando una patología neurológica, la cual se llama neuromielitis óptica, es una enfermedad progresiva y permanente que suele tener ataques reiterados en la médula espinal y en el cerebro que generan parálisis en algunas partes del cuerpo, por lo cual hoy me tiene en silla de ruedas, pero se espera con el tratamiento y con el favor de Dios que dentro de poco pueda volver a caminar. Agradecido con mi alma mater por darme la oportunidad de recibirme como abogado, indudablemente me ayudaron a crecer profesional y personalmente a lo largo de estos 5 años y sumamente orgulloso. Se convirtió en abogado superando la discapacidad física generada por una enfermedad y a pesar de que ésta evoluciona en su cuerpo desde hace 8 meses, no lo detuvo para ser uno de los mejores estudiantes y graduarse con honores. Agradecido con mi alma mater por darme este diploma honorífico, que con mucho esfuerzo, mucha dedicación, a lo largo de 5 años trabajamos. Con mucha alegría sabiendo que es un gran logro para él haber alcanzado este título profesional con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo y dedicación durante toda su carrera. Este título no solo es para mí, sino también para mi familia y entregárselo también a mi universidad que me da la oportunidad de salir al mundo laboral como un excelente profesional. En la jornada de grados de Unimagdalena, otras tres personas con discapacidad para quienes los sueños son más grandes que las adversidades también se convirtieron en profesionales.